bienvenido a cara sucia donde todos los que están aquí no se lavan la cara nunca porque le habrán puesto así yo siempre me preguntaba o será porque la gente no se lavaba antes la cara bien raro va o será que no por lo sucio no por una familia de antes que vivía y andaban chucos de una familia que las delicias porque hay mujeres bonitas dicen de ojo claro pero se llama delicias las delicias de huachapán entonces como quien dice las mujeres bellas de huachapán pero ahora y ahora mire que quedó en las delicias porque mire el almuerzo económicos tortillas baratas tiendas a mí me gusta el olor de la plancha cuando tortillas también pero me gusta el olor de la maseca cuando pero de maseca y para qué venimos aquí muchas y aprovechamos para comprar el fresquito a la mitad de coco me da cebada por favor la mitad de coco me da cebada por favor la jenny de coco la jenny de coco ya comparta con alguien un poquito yo la pedí mitad de coco conservada pero igual está rica las dos horchata y sabada tiene más arrochata pero rica está rico y la chula me dice yo le hago la cara ya pegué fresco quien quiere y ahorita va a comprar quien quiere se llama 8 horchas cebada me gusta más del coco pero regaló de mucha quien conoce la entrada pero nadie todos vieron por acá hay una entrada y está la otra ya se puede yo no conozco aquí como si no habla fuerte hija camarón cuando tiene ganas de cuando tiene ganas de evitar porque no quitamos más que otros y otros que no pero cuando no grita vida esa mujer aquí la entrada entonces ya no aguantar tu peso en el hoyo me fui a hacer disculpa en la copa que rico y que fresco compramos entre todos sobre todo no yo ando un dólar más yo les invito a vaya la 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 mi ave revolver según este va a quedar más rico sólo una calma y va a quedar rico la primera persona que conozco yo que no le gusta la horchata es que le echan como lechita la la no es que le echamos al de la sólo uno de la de llegar a como tengo que hacer porque han pegado hola una moto si quieres como tres pero no han venido no hay no hay problema no solamente que quizás muchos otros, están los de canal 5, creo que son, deben hacer un reportaje ah bueno pues, alguien la trae pues, si tienen que andar hola, hola, quien le va a decir pues hola 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 ah, desarcamos ah, ok a usted la vamos a poner a hablar a ver yo no a una bruta voy a poner a ver en vez de ir a comprar algo saludable a comprar toda no me diga que soda es eso quiero probarlo que rico está hermano no, pero esto no no, pero esto no eso no tiene sabor un fresco eso como que le botó la soda o que yo iba a comprar uno de esos hermano pero no 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 does dale dame la cuenta 1935 para mil 900 2021 vaya aquí el mero para matemática porque 1935 para mil 200 digo 2 2021 60 60 60 scoop 91 91 y no le salen vaya vamos a ver de 1935 pero no son 35 son 60 y 65 65 más 21 86 60 dijo entonces si no viene de 65 21 86 años vaya entonces hace cuánto le perdió la extremidad de los pies ya hace bastante entonces vaya y la silla ya está viejita mire si está con el alambre con hierro vaya a maría entonces gracias a los editores de sabor es cierto se la va a llevar en caja la patita la de aquí viene que se le pone y si aquí también de las fritas y este es la única solo hay 34 ese lado es el otro seco ay dios hay seco seco no sé qué está pasando con usted seco hay que andar pensando en tres mil años por la moto a ver tiene experiencia vaya ahí está su silla nueve cita de paquete ni llamaría cuál le gusta más eso en estado está las dos pero en esta va a estar más cómoda es más al coche al colchonadita y en cambio se lo pueden ocupar para bañar y que inteligencia por primera vez va a entrarse niña maría y usted es hijo de ella familia nieto de ella ok vaya niña maría entonces aquí le dejamos su sillita no sé si gusta puede cargarla y pasarla para acá de una vez para que estrenarla vaya él sabe la mejor manera como moverlo por ahí y está solo agarra el agarra el agarra la fuerte que no se mueva la cita vaya niña maría ahí está no lleva así y te la mató más una foto ahí pero 6 para sus 6 va entonces ese agradecimientos por las personas que le mandan a regalar esta silla porque no viene parte de nosotros bueno unas partes y verdad pero la otra parte de la mayoría viene de parte de los suscriptores las personas que miran el canal y que se la mandan a regalar a usted mire así como así como esta cosa quizás le puede empezar para acá para aquí quizás se podría pero pero no ahí está bien ella creo que está acostumbrada ajá cabal bueno doña maría entonces ahí está su cita ya bueno un gusto y bueno muchas gracias y huevo hay alguien más que en ella entonces si mahoma no viene la montaña si la montaña no viene así la montaña no viene a la montaña dama lógica así camaro no lo agarró no quiso que me daba con el palito que ya andaba el tema más cómodo no sean en serio no yo mejor me quité porque yo le he podido enfrente y ella y la huevón la gente vale ni cara tiene cabal no quiso que se me hace conocida quien la señora pregúntale si a su tía tal vez familia suya es que hay más personas que no haya que haya puesto se va más chivo 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 quería saber vaya gracias